Gracias por ver el video. Bueno, es que tengo ganas de que charremos. ¿Pero se puede charrarme? ¿Qué mierda querés hablar? ¡Ay, nada! Quiero estar así, un rato, juntos, decirnos cosas. ¿Qué cosa querés que te diga? ¡Ay, nada! Palabra, lo que se te ocurra. ¿Y qué querés que se me ocurra con el calor que hace, viejo? ¡Aquí está, te suceso! ¿Vas a ser una exageración? ¡Dale! ¡Vorá, che! ¡Vorá! ¿Para qué te pusieron las habas, Gil? ¡Vorá! ¿Qué haces? Le ofrezco la libertad y la desprecia. ¡Dale! ¡Vorá! ¡Vorá! ¡Ven, tranquilo! ¿Qué necesidad tenés de ahorrarte la comida? No soporto, no soporto verlo ahí acostumbrado a estar encerrado, siempre encerrado. ¿Eh? Y de él, lo más campante vive feliz encerrado. ¡Ay, le gusta estar acá! ¿No te acordás la vez que lo acercaste? Estuvo dos días picoteando el interior de la ventana. Un día menos pensado, ¿sabés qué? ¡Ay, Julián! ¿Por qué no te pegás un tiro, viejo? ¡Se hace calor, hace calor! ¡Qué miércoles creciada en verano! ¿O por qué no vas a leer a ver si te has metido durante los tres meses? ¿Qué haces, Julián? ¿Te imaginás vos, inflada con un globo? Sí, me imagino. Y yo, caminando de tu brazo por la calle con cara de farro asustado. Y yo, caminando de tu brazo entre la gente como un vigilante. Y vos caminando mensualidades como si en lugar de tener zapatos tuvieras macetas. ¿Me ves? Tenemos un desastre. Pareceríamos dos carados. ¿Qué desastre? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué decís eso? ¿Vos? ¿Por qué? Mirate. Ahora mirame. ¿Un pibe a esta altura perdido? Déjate de joder. Ahora, ¿cómo estás queriendo decir que... que vos? Sí. No, no, la... ¡No, no! ¡No! ¿Cómo fue, ñata? De la única manera posible, supongo. Cuando de cuando en cuando te das cuenta que al lado tuyo... las guerras, el hambre que hay, el otro, ¿sabes lo que va a ser todo dentro de los años? Y vos querés que traer a un pibe para que se revuelque esta inmundicia, eso que se hace, yo te hablo con la realidad, carajo. La única realidad que tengo, es la que tengo acá en la barriga, Julián. No, es increíble, no, no, es increíble, atrasás, atrasás, hasta el Vaticano, se ve la necesidad, el control y la calidad en el mundo, y vos querés traer a un pibe acá, acá, que está todo podrido. ¡Cortá la de hablarme con mi parte del diario! ¡Todo podrido está ahí afuera, todo, todo! ¡El mundo se está cayendo! Y vos lo que querés, arreglándate la fiega y ayudá, viejo. Pensá que dentro de un tiempo va a estar caminando por este mundo tu propio hijo. Mira, 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 me estás obligando a que te repita algo que siempre, siempre, me preocupé que te quedara bien claro, ¿eh? Para mí el compromiso con una mujer termina cuando me levanto de la cama, ¿estamos? Una mujer cuando evita un embarazo, ¿sabés qué siente? Asco, asco por todo, y una vergüenza insoportable, hasta que saliera a la calle. En cambio, cuando espera un hijo, se siente plena, maravillosa, es como si Dios hiciera chiquito para caber en tu central. Y la gente no se burla, como decís vos. Mirá, la gente nunca tiene la mirada más pura y limpia que cuando ve pasar a una mujer embarazada. Nada, nada, Julián, nada fue y va a ser nunca más importante, luminoso y poderoso que eso. Ni la verranclar, ni el odio racial, ¿me entendés? ¿Celos? Sí, sí. ¿Y alguna muñequita perfumada que se va a ver con tu pinta de garán maduro? No. Y no te creas que no lo pienso, ¿eh? Mirá, lo pienso y se me revuelve el hígado. Pero me lo aguanto. Y al final, ¿todo qué? ¿Qué me roba? ¿Sí? ¿Qué se lleva de vos? ¿Un rato y un par de mentiras? ¿Qué? Mirá, Julián, yo no te gané por una belleza que nunca tuve, ¿eh? Nunca fui linda y ya no soy una muchacha. ¿Qué? ¿Qué pensás? ¿Que no lo sé? ¿Qué pensás? ¿Que soy como esas que buscan escaparse del paso del tiempo escondiéndose en los rebusques de peluquería? No. Además, ¿cómo podría tener yo complejo de sirvienta si es ahí donde está mi triunfo? Ay, el de esperarte con la cara lavada, las uñas y los amantes, dijo, ¿no no lo cocinas? ¿Qué? ¿Estás? ¿Qué? 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 Are you going to school? Esto no tiene nuestra salida. ¿Estamos? Hola, sí. Como no contestaba nadie, entré. Está bien. Para eso tenés la llave. Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. ¿Vos estás orgulloso de haberte ido como te fuiste a los gallitos de esta casa? Yo soy con la frente bien alta. Sí, te fuiste bien a los machos. Bueno, pegando cuatro gritos fuertes para que se enterara todo el churrerío y pegando un portazo, le sacudió la cuadra entera, Julián. Bueno, yo no quería. Discutí esa noche. Vos me olvidaste, ñaca. ¡Por favor! Yo te estaba implorando un hijo, como si vos fueses el creador de la humanidad. ¿Qué? ¿Qué venís a reprocharme, galán? ¿Que no me haya arrodillado tus pies cuando te fuiste? Sí, claro. Por favor. Lo que te quiero decir es que te muero por eso. Mira, me llamo a la reserva. Me la regaló Carmelo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién te la regaló? Carmelo. ¿Carmelo? Sí. ¿Y se puede saber quién es Carmelo o no? No es tu nombre. ¿Cómo que no es mi nombre? Me llamo Julián. No, no. Fijate la guía telefónica. Hay 80.000 Juliánes. Julián Gómez, Julián Pérez, Julián, 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 Julián. Un montón de Juliánes. Bueno, ¿qué? No me habrá dado el apellido, pero... Además, a mí me gustas Julián. Y se los vos he dicho, ¿qué? ¿También te va a molestar eso? No, no, por favor. Por favor, no. Sí, sí. Soy tu viejo, chico. ¿Qué le vas a hacer? Igual no es lo que había. No, chico. Me voy a poner contento. ¿Contento de qué? ¿Tener un pibe como todos los giles que tienen pibes? ¿Se ponen contento? No, hijo, no. No. ¿Contento de qué? ¿De tener que cargar como toda la vida? ¿De tus garrichas? ¿De tus serenactas? No. ¿No? ¿Contento de qué? ¿De qué? No, señor. Esos los giles se ponen contentos cuando tienen pibes. ¡Mira que te están finitos, eh? ¡Pero soy papá! Soy papá. ¿Soy papá? ¡Soy papá! ¡Soy papá! ¡Soy tu papá! ¡Aquita, 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 papá! Como el pibe se había puesto un poco majadero, quiero decir que a fin de cuentas, que si el pibe mío, mi hijo, yo soy el padre del pibe, no veo por qué no lleva mi apellido. Ah, bueno, está bien. ¿Sabes qué? Vamos a arreglar los papeles, le vas a dar el apellido y además vas a poder ver al chico cuando quieras. ¿En serio me estás diciendo en serio? Sí. ¿Tenías algo más para decir? No, 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 no. En tu vida y todo lo que te queda, ¿te vas a bajar los brazos así? Bueno, me dejás hablar. Escuchame una cosa, a colear. ¿Qué me ha hablado? Vas a bajar los brazos, patalear un gran borde si es necesario. ¿Sabes qué? Demostrame que todos estos años no estuve enamorada de un cobarde. ¿Y qué se dijo? Me lo hizo un hombre y no un papagayo. Por favor, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Me dejás hablar un poquito? Tampoco valemos tu hijo y yo para vos que te vas y nos perdés como si fuéramos un par de zapatos viejos. No puedo creerlo. Bueno, qué sé yo. De qué sé qué me está dando con un hacha. Y bueno, yo pensé que ahora que lo tenía el pibe, qué sé yo, yo ya no te importaba nada. Claro, claro, como ya te usé, te tiró a la basura, ¿no es eso? ¿No te das cuenta, por ejemplo, que seguís no siendo como dos desconocidos? ¿Por qué le pensás que tuve tantos años al lado tuyo, a ver? Qué sé yo, nada. ¿Sabes que nunca me lo puse a pensar? Nunca. Y eso es lo que te venía a decir, te quise decir, te quise decir, te quise ser yo, ¿viste? Entré. No sé cómo explicarte. No sé si no me supo explicar o vos no me entendés o qué sé yo. Pero, ¿y cómo se dice? Pero la puta, ¿cómo lo tengo, oye? Cuando estás acá, a la casa, este vino y el pibe y... Es como ver todo de otro lado, ¿viste? Es como... Como la vida, como... Como cuando uno ve una jugada de ajedrez, ¿viste? Que mejor ver la de la fuera que la de la. Bueno, a mí me pasó eso. Aparte, neta, seamos sinceros. Vos fuiste la única mujer que me soportó, ¿o no? Ay, Juliana, entérate ahora, mirá. Aunque sea demasiado tarde. Yo no te soporté nunca. Sí, me soportaba. No, no te soporté nunca. Te quise. Que es muy diferente. Y en un solo día, estuve a pedazos. Como vos. Haciendo tiempo. No, yo te amé. Te amé como una loca. ¿Qué creías que esperaba de vos? ¿Una libreta de casamiento? Por tu amor, lo di y lo arriesgué todo. ¿A cambio de qué? De que me tuvieras acá, de guardia, esperándote todos los minutos. O pidiéndome la camisa planchada, la comida lista, sin mirarme siquiera. Tratándome de regalo. Como si me hubiese sacado en una rifa. ¡Ya va, Carmelo! ¡Ya va! ¡Para, Carmelo! ¡Para! ¡Oh, yo te he escuchado! ¡Ni para acá! Supongamos, nieta. Padre, vos y yo, eh, eh, podríamos, vos y yo juntos. Ay, no hace tarde. Niata, supongamos, dale, que vos y yo podríamos volver a estar juntos. ¿Vos estás loco? ¿Qué le estás diciendo, Julián? Que le estás diciendo, le estás diciendo, le estás diciendo, niata. ¡Hace tarde, Julián! Escuchame, niata. ¿Qué? Hacé otro, tranquilo, niata. ¿Qué hagas qué? ¿No entiendes lo que me querías decir? Que, que, que... A ver, el cura, este... Sí. Le va a bautizar, ¿no? Sí. ¿Por qué no aprovechamos? ¿Aprovechamos qué? Julián, hace más tarde, dale. Aprovechamos y el cura mata dos pájaros en tiro. ¿Eh? Lo bautiza al culiacito y nos caza. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? No, 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 no. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pero, niata, por favor, por favor, pensá un poco. ¿Qué? ¿Qué? Por eso, por eso te estoy diciendo, niata. ¿Chao, Julián? Pero, niata, por favor, hacedlo por el pibe, hacedlo por nosotros. Justamente por eso, Julián. Déjame pasar. Niata, por favor, niata, escuchá, niata, pensá lo que te estoy diciendo la primera vez que te pido en un casamiento a alguien. ¡Ya va, carmelo! ¿Y qué quieres que lo dejas a decir? ¡Dejá, quédate conmigo, carmelo! ¿Qué? ¿Qué es? ¿No te lo viste loca? No, niata, que sí, que sí, que te casas conmigo. ¿Pero vos estás loco, Julián? Pero, ni que estuviste loca con todo lo que yo padecí con vos. ¿Cómo te lo viste loca? No, niata, ni que sí, que sí, que te casas conmigo. ¿Vos estás loco, Julián? Pero, ni que estuviste loca con todo lo que yo padecí con vos. Cuando uno nace pobre, por más pinta de crack que tenga, tiene que arremangarse, sacudirse el berretín y parar la olla. Siempre y cuando le quede una gota de divinidad en la sangre. ¿Me entendés? Sí, 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 perfectamente. ¡Suscríbete al canal!